Hola mis hermosonas y mis guapetones. Bonito y bendecido día sábado. Hoy es sábado... ¿Qué? ¿Sábado qué? 11. ¿11? Sábado 11 de junio. ¿Sí? ¿Por qué? ¿No es 11? ¿Sí es 11 o no es 11? Decídete. ¿Sí? ¿Qué es 11? Ah, que sí es 11. ¿Y a dónde vas tú? A mí se va a la chiva y tú le estás dando y está parado el carro. Así es de que vamos a ver qué almorzamos porque este señor no se decide para que ustedes vean cómo está el asunto, ¿ok? Así es de que ahorita las veo, las miro, las guacho, las observo. Ay, papá, te lo que sí que volan. Ahí las veo. Hola mis hermositas, ya estoy aquí en casita. Ya ven que les grabé un poquito cuando íbamos en el carro. Pero nada más fue poquito, entonces ahorita... Oh, miren, ¿quién está aquí? Diles, hola chicas. Oh, ¿estás comiendo? Este, nada, hoy es, pues como les dije, la mañana sábado, este... Fuimos a almorzar en la mañana con mi hijo, mi nuera, mi princesa. Y ya de ahí nos fuimos un ratito al mall, este... Y ahorita mi esposo y... Bueno, más que nada a mí, a mi esposo, a los dos se nos antojó la morisqueta, viejo. Saluda. Este, y miren, ya está la morisqueta, aquí está mi princesa. Ella ahorita me va a ayudar a grabar, ¿eh, mami? A ver, saluden los dos. Ya, miren, ya está la morisqueta, aquí están los frijolitos, eh, súper... Déjenme poner así para que se vea esto. Y no, no, ay, viejo. ¿Quieres que vaya a traerle a la... al Yaya? Aquí está el arrocito, ay, se empañó aquí. Espérense. Ya, el arrocito, también está caliente. Y el chilito con queso. Eh, la pueden... Oh, a nadie de mosaico le gusta. La pueden hacer con chilito, con costillita, con... El chile con queso, como sea. Esta es la famosa morisqueta de nosotros los mexicanos. Puro Michoacán, sí, señor. Nueva Italia, Uruapan, Apatzingán. Este... ¿Quieres que ir a comprarle? Sí, es que no hay ni una... Es que yo, pues, no he ido al mandao, sí, hermoso, no he ido al mandao. Hasta el lunes y no hay nada, ni una guzguera. No hay nada de mandao. Este, entonces, mi niña, que no... Aquí, Carlos. No, mami, aquí está very, very hard. ¿No? ¿No te vienes? Aquí, sí, mi amor. Por eso yo no cocino cuando lo tengo ahí mucho, porque... ¿Tienes, mami? Mira, hasta aquí, mira. Tientale. Tientale aquí. Sí, vamos. Sí, vámonos. Mande, mamá. Entonces, ¿quieres ir a... ¿Ya, ya, ya? Sí. Ahorita ya o a ratito. No, 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 no sé, no estoy grabando. En vivo, pero, o sea, me refiero, son las 9 de la noche y vamos a... Es comida. Sí, bueno, cena más bien ya. Y este... Y fuimos a Ulta. ¿Qué me compraste en Ulta? Hola, yo no sé. Eren, me agarró, sí, el test y que yo no quería por caro. Ay, huele tan hermoso. Miren, aquí está mi niña. Este. Ok. ¿Quieres que vayamos contigo? No, papá, no, que suba la... Porque hasta que no suba la silla. Ah, pues yo no sé, entonces, si quieres. ¿Sí? Pues entonces vamos a Walmart. No me gusta ir a Walmart. Este, a mi esposo no le gusta ir a Walmart. Y yo, ¿se acuerdan? Yo les había dicho que ya no iba a Walmart porque todo está caro, pero la neta ya ahorita no hay. A la tienda que vayas, todo está caro. Iba a la que les decía aquella vez, pero ya, ya también está todo caro. Y no, pues no. Este, les voy a mostrar lo que... Yo agarré, yo iba especialmente por uno para cejas, nada más. Pero mi esposo ahí vio este lápiz. Ay, creo que se me salió un boco. Ay, espérense. No, no está volteada la cámara para allá. ¿Ya? Este. Espérense, a ver. Ok. Tengo un desmadre los sábados, domingo, yo no hago nada. Desmadre que yo tengo aquí, en la cama. ¿Verdad, viejo? Claro. Miren, ahorita las voy a... Este. Yo iba nada más por uno para las cejas. Que le ayudes a mi princesa. Ahorita. Vamos, entonces. A ver. Nada más sea por eso, pero mi viejo vio este lápiz que no se le quita. Y... It's ok, mamá, it's ok. Pero déjame quitar esto. Espérate, mami, déjame mostrar. Oh, yo me quito de ahí, pues. Yo me quito. Ok, queda solo así. A ver. Ay, penes nemosas que... Miren, que desmasta y les digo la neta. ¿Sabes, domingo? No se tiene ni mi cama. Me compré este base primer longwear foundation. ¡Ay, güey! Miren. ¿Otra vez? Es este. ¿Solo? 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 Y... Y otra... Ay, se me aflojó el mojo. Miren qué pequeño. Está, no manches. ¿Uno? Y... Me compré este de Lons Ultra Clump. Es un serum spray, creo yo. Sí. Miren. 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 Ups. Me gustó este porque supuestamente trae... ¿Qué es lo que... ¿Qué es lo que trae este, viejo? ¡Ay, qué bonito, güey! ¡Ay, qué bonito, güey! ¡Ay, qué bonito, güey! ¡Uno! Este... ¡Dos! Ni me pela. ¡Tres! ¡Viejo! ¡Ojuas! ¿Esto qué es lo que trae la... Este... Extracto de agave. Extracto de agave. O sea, sabe la apuesta, puede ser. Eso es... A lo único que yo iba era esto, miren. A esto. Pero mi esposo ya y vio. Este es para las hijas. Como pasarte pelito por pelito. Y ya... Él fue el que decidió esto. Esto. Y... ¿Cuál? Y este. Él decidió estos tres. Pero todos son de la misma manera que tu face. Oye... Ah, sí. Es de la... Sí. Ah, no. Urban Decay. ¡Oh, el lápiz! No, el lápiz estil. Fíjese, yo no sabía. Él fue el que como también andaba ahí viendo conmigo. Y estas fueron... ¡Uuuu! Estas fueron mis compras, miren. Aquí. Estas fueron mis compras de hoy, miren, eh. Espérdense. Una, dos, tres. Todo es de... De Urban Decay. Solamente estas de estila. Cuídalo. Ok. Carlos, ya. Miren. Así es. Así es de que... Miren a mi princesita hermosa brincando. ¡Ea! 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 Ya, ya, ya saludamos. Yo no sé qué traigo aquí. Falta de uso. Bueno, pues eso ya depende de ti. Ahí yo qué puedo hacer. Dime cuando estés lista, mami, ¿ok? Ok. Ya. Ya está. ¿Ya? No, no, pero ya no. Ok. Yo te pico esto. Miren qué bien se amarran mi Little Princess. ¡Ea! ¡Ay! ¿Eso qué, mamá? ¿Te ayudo yo? No, yo. Yo puedo. Ay, de veras. No puedo. Bueno, vamos a ir a... ¿Todo mamá si ya, ok? Sí, mami. O sea, sí. Vamos a ir a comprarle a mi príncipe. Irín, estas pestañas hermosas son las magnéticas. ¿Qué? Y sí que duran. Son como las que le puse a Lesslie en su fiesta. Y sí que duran. ¡Ya! No, no se puede. Ah, ayúdale a mi mamá porque no puede. A ver, mi amor. Nomás ocupa uno más. A ver, mi amor. Oh, oh, nada más. Vámonos así. Oh, mami, es que está re bien, mi amor. Ah, sí, líjalo, ¿ok? Ok, vámonos, polla. Que quita sea. Yo ya. Ok. Vámonos. ¿Quieres el phone? Oh, mi niña, mire. Mamá, yo quiero el phone. Qué hermosa, ya venimos a la Target. Miren. Miren, vamos llegando a Target. ¿Verdad, mami? Mira. Aquí viene mi príncipe. ¡Mami! ¿Verdad, mami? Mami. Si hay música, no les voy a grabar, ya saben, ¿ok? ¿Verdad? 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 Agarra un carrito para echar las paletas, para que las subas también ahí. ¿No te vas a subir? No. No. Ana, pero ahora sí. Sí. Mira, si tú quieres verte. No. Y si no. Ahí está grabando, mi amor. ¿Qué estás grabando? Ana, no, mira la cámara. Qué divertido. Sí. Chicos, aquí estamos en el store. Hola, ¿saluda? Hola. Aquí estamos. ¿Qué les da la saluda también? Entonces, vamos a comprar más toys. Ay, Ana, mi tía. ¿Quieres ir a los toys? ¿Quieres ir a traer toys? Sí. Oh, sí. Qué mono. Entonces, aquí estamos. Entonces, más a... Entonces, entonces... Te vamos a ir a comprar las paletas que quieres. No, pa. No. Mira, va a grabar, mira. ¿Te quito el de este, mami? ¿Te quito este? No. Ah, no, pues sí. Ya sabe. Ay, bien, ahora está... Oh, mira, lo más está haciendo... Ah, sí. Tengo agua. Entonces, aquí estamos en el store. Y aquí está. Para salir, para salir. Ah, aquí estoy, aquí estoy. No, para ustedes quisiera decir. Oh, aquí estoy. Ana. Ahí está Ana. Vámonos. Vámonos. Ana, saludos, sí. Hola, chicas. Vengo por este labial. Dele que me voy a llevar este labial. Ana, se lo va a acoplar. Oh, mi amor, pero no te vienes viendo. Oh, sí. Ah, sí. Sí. No, pero también quieres paleta. Pero también quieres paleta. ¿Quieres? Pero entonces primero lo que le va a hacer porque las paletas se van a descopilar. Vamos a los toys primero, ¿ok? Ajá. Primero son los toys y otras las paletas, ¿ok? Mami, pero las toys no sirven. Pero sí sirven. Sí sirven. Oh, sí sirven. Oh, wow. Ya pues, ¿sabes qué? Balones. Mira, Carlos. Wow, ¿sí sirven, dame, los toys? Ajá. Ok. Sí sirven. Ok, mi vida. Yo llevo este labial, chicas. Ajá. Y me saco platois. Ya tengo uno, pero... Pero... Carlos. Hola, hola, mi... Este, yo tengo... Hola, hermosuras. Las tengo arriba de mi bolsa. Este, venimos a comer, pero... Yo le dije a mi esposo que se me antojaba una hamburguesa. Y venimos a la Five Guys. Y comiéndonos una súper deliciosa hamburguesa. Pues aquí les estoy grabando. ¿Están bien buenas? Ajá. ¡Qué dije! Estoy grabando porque a veces... Ya ven, me estás me dando a hablar que porque yo hablo muy de rancho. Te dije, pues, mali. O así hablo. No te vayan a llamar y no te hagas allá. Porque allá, mali, no, que estaban delante de nosotros. Podemos vermediosos. Ponemos nuestro... En el buro. Todos miramos... Vaya describiendo los programas... Yo les voy a mostrar mi hamburguesa Mi agua ya está en el carro Mi esposo se pidió Fanta Un guardo hombre como duran Esta frio adentro Y luego Esta haciendo mucho Luego hay ruido Voy a poner los pecatas Las cáscadas Como la avena estoy comiendo jacahuate No le estoy grabando nada importante Esta les voy a mostrar Esta les voy a mostrar Esta les voy a mostrar Como se llama Este Esta bien muerta Si nunca habíamos venido para acá Nunca, nunca habíamos venido para acá Pero vemos que está muy bonito Hay de muchas comidas Me gustó o no Pero está cerrado Me imagino que los domingos no abren Ya lo vamos a vender Me imagino que los agos sean de abril No sé Probablemente Tocantos Tocantos Música Tocantos 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 déjenmelo saber como una comida ya no otra vez cacahuate ahora les enseño mi hamburguesa ya llegó mi hamburguesa a ver cuál es la mía vieja la que no tiene la que tiene como se ha traído con la cara bien la que tiene mostaza como va a saber que tiene mostaza la mía no está no tiene creo yo de que en una le hagan echado de ella ni una le echaron los pasos no pura maynes maynes o si ésta tiene y hermosuras provechito ustedes también si van a comer o lo que vayan a hacer a ver si no se me cae espero y no nomás voy a grabar un poquitín miren mi rica y deliciosa hamburguesita no se me cae no se me cae no se me cae oh my goodness mmm 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 que una hamburguesa sin mostaza no es la auténtica hamburguesa mmm 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 sabías no sabías pero si yo la quiero sin mostaza no es la auténtica %. mmm 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 O sea, que nomás para que tú digas que es la auténtica, la que me estoy comiendo, tengo que echarle mostaza, aunque yo no quiera. Este, ¿tiene pepenillo? No le digas que sin pepenillo. ¿Te olvidó? Ahorita que vaya a pedir la otra me robó, madre. Sí, porque con una de estas no la vas a hacer. Ay, ¿y el capto que te pediste? ¿No sabes qué chiquito está? No sé. Un chico logra. Hay un montón de papas ayer, ¿verdad? Bastante las aquí. Muy, muy guay. Por eso te dije que me enojería, porque yo sé. Venga. ¿Labio? Pues en vivo. No. Cuando estoy en vivo me mandan mensajes, yo lo estoy leyendo. En vivo, ya habían oído que estáis hablando y habían dicho que por qué no te muestro la cámara. ¿Verdad? Sí, es muy suena. Pero bueno. Otra muertidita con ustedes y ya. No. Junto. ¿Verdad? No. Aquí está en vivo. Pasen. Cuando.